Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo de esta interesante aventura de BMW Episodes, donde repasaremos todos los detalles de los modelos M. En este primer capítulo hablaremos sobre los 50 años de historia de BMW M y algunas sorpresas que nos traen los últimos lanzamientos. Yo los quiero invitar a seguirnos en las redes sociales para enterarse de todos los detalles que estaremos repasando durante estos cuatro episodios. Y para esto me encuentro con nuestros especialistas, los pilotos profesionales Memo Rojas y Mario Domínguez. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. De maravilla, Mane. La vida con el M3 llega a otro nivel. Si te contara de los viajes que he hecho con la familia, la comodidad combinada con esa potencia y tecnología, sin duda el mejor amigo que puedes tener en el camino. En ese punto sí puedo estar de acuerdo contigo, Memo. Estos modelos tienen un equilibrio estupendo entre deportividad, eficiencia y diseño. Pero mi corazón le pertenece a SM4. Experimentar su rendimiento, especialmente intenso en los circuitos de velocidad, fue mi parte favorita. Yo sé que tú, Mane, me vas a dar la razón. Híjole, no estoy tan seguro, no estoy tan seguro, pero mira, mi querido Mario, hay otros modelos que también ofrecen muchísimo. Por ejemplo, el M5 Competition. Ofrece 625 caballos de fuerza. Es el más potente de todos los tiempos y no hay ni cómo yo lo pueda reputar, la verdad. Aunque también déjenme decirles que están los nuevos BMW X5 M, BMW X6 M, que son SUVs deportivos de lujo. Por ejemplo, tienen el motor Twin Power Turbo que ofrece 625 caballos de fuerza. Transmisión M, Steptronic, de 8 velocidades. Y modos de manejo M Driver. Y cuando descubra el M8 Competition Gran Coupé, eso sí es potencia desbocada y lujo. No podemos dejar atrás los nuevos modelos BMW X3 M y BMW X4 M, que cuentan con el mejor sistema de sonido envolvente. Nada más y nada menos que 16 bocinas. Eso debe sonar espectacular. Bueno, bueno, hoy ya no estamos aquí ni para competir ni para discutir. Hoy venimos a celebrar el legado de BMW M, porque para tener con nosotros la sexta generación de estos icónicos vehículos y toda esta excelente variedad de modelos, se cumplirán 50 años de arduo trabajo. Y motivos sobran para estar de fiesta. Ustedes que son maestros del volante y fanáticos de BMW, ¿cómo van a festejar? Ya sé, Mario va a empezar a decir que soy un aburrido, que no le saco provecho al M3, pero yo con disfrutar el camino me es suficiente. Si bien que te gusta subir la velocidad, no te puedes negar a ese de 0 a 100 en 3.9 segundos. Ya, 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 tranquilo. Obviamente le saqué provecho, pero me gusta más enfocarme en su desempeño en la vida diaria. Seguramente tú regresarás a pista con el M4. Por supuesto, pero no dejaré pasar la oportunidad de presumir ese diseño por la ciudad una vez más. Pero coge, en donde sí coincidimos todos y le rendimos tributo al histórico eslogan de BMW, es el placer de conducir, porque hace disfrutar el camino a nuestra próxima aventura o correr a máxima velocidad en una pista. Todos aquí, y seguramente ustedes que nos ven desde sus dispositivos, disfrutamos la experiencia completa de conducir. Nos entusiasmamos al acelerar y BMW nos da la sensación de estar en un automóvil de carreras que nos permite conquistar las calles. Son dinámicos, potentes y muy atractivos. Hoy felicitamos a BMW por sus propiedades superiores y su impresionante dinámica de conducción, porque 50 años de BMW M no han sido en balde y aquí lo podemos ver. Antes de continuar, les contaré un poquito de cómo llegamos hasta aquí. Hace un par de meses, estos experimentados pilotos iniciaron un debate de cuál de estos espectaculares autos exaltaba la experiencia de velocidad y diversión. Los vimos poner a prueba la nueva generación de BMW M3 y M4 Competition. Nos llenaron de adrenalina con un sprint, nos emocionaron con un drifting. ¿Y qué creen? Llegamos a la conclusión de que la velocidad no está peleada con la diversión. Con BMW estás preparado para todo. ¿O ustedes que ya los probaron a fondo? ¿Qué opinan? Díganos. Pues mira, Mane, en cuanto a conducción, yo quiero destacar el nuevo sistema de control inteligente que contribuye a un mayor dinamismo. Se consigue un control de la aceleración notablemente más sensible sobre diferentes superficies. A mí me encanta la suspensión M adaptativa. Según el look que traigas, puedes escoger una conducción más cómoda o especialmente dinámica. Modo confort para la comunidad diaria o modo sport para ponerte en contacto con la carretera. Yo sigo maravillado con las opciones para completar el auto ideal. Con el paquete exterior M Carbon y los accesorios BMW M Performance Parts, podemos tener un diseño aún más impresionante y deportivo. Los componentes de carbono le dan mucha, mucha presencia. Y si agregamos el equipamiento exclusivo de los accesorios M Performance, se enfatiza el carácter deportivo, además de que tiene la opción de individualizar el vehículo y aumentar aún más las cualidades dinámicas. ¿Pero qué tal si hablamos de esto más adelante y más a detalle? Cuando lleguemos al tema del diseño, ¿les parece? Me parece perfecto. Ya tengo mi lista de favoritos. Yo también. Ok. Bueno, pues Memo, Mario, ustedes que nos ven desde casa, esto aún no termina. Aún tenemos que platicar más a fondo de otros temas. Pero antes de despedirnos, yo quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que BMW integra la innovación en sus vehículos? Vayan a la sección de comentarios y cuéntenos todos los detalles innovadores que ustedes ven en su BMW. Y recuerden seguirnos para enterarse de todas las novedades que les traeremos durante estos cuatro episodios. No se despeguen del canal oficial de BMW en YouTube para descubrir cómo responden Memo y Mario a esta pregunta, que quizás no parezca tan complicada de responder, o tal vez sí. Nos vemos en el próximo episodio, que esto apenas comienza. ¡Suscríbete al canal!